Estamos en el primer día de este año 2022 y hoy vamos a hablar de un tema en el que yo no quiero ser hipócrita. No soy vegano, no soy vegano, pero eso no significa que no esté por el tema de los animales. De hecho, este programa se hace porque todos los que estamos en este programa estamos en la defensa de los animales, somos anti caza, ya lo sabéis, somos anti taurinos, somos anti muchas cosas y tal y cual. Pero quiero opinar, porque este es el único momento en que yo realmente puedo dar mi opinión personal, y esto no quiere decir que esta opinión sea del resto del equipo, sobre el tema del veganismo. Quiero dejar claro que me gustaría ser vegano, pero no me veo capaz todavía. Quiero dejar claro, y no es una excusa, que he hecho cambios a raíz de ir conociendo todo el mundo del veganismo. He hecho cambios en mi alimentación, en mi dieta y mi forma de vivir. No sé hasta dónde llegaré, no sé si en algún momento dado podré hacer un cambio radical. Lo que sí tengo muy claro es que, por una cuestión pura de supervivencia de la especie, el veganismo se acabará imponiendo. ¿Y sabéis por qué? Porque es insostenible lo que está ocurriendo ahora en el mundo. El consumo que estamos teniendo y todo lo que está viniendo detrás va a ser insostenible. Puede que gente como yo, de mi edad, no lo veamos, pero llegará un momento en que va a ser imposible mantenerlo. Así que hoy vamos a hablar de veganismo con alguien que sí es vegano, con alguien que es activista vegano y que nos lo cuente absolutamente todo de ello y a ver hasta dónde podemos llegar nosotros. Bueno, amigos, lo primero, feliz año nuevo. Ya estamos en el 2021. 2022. ¿Estamos en? 2022. 2022. ¿Estamos en el 2022? ¿En serio? ¿En serio, Ari? Sí. Estamos en el 2022, día 1 del 2022. Vamos a hablar, como he dicho antes, de veganismo. Ari, como siempre, me acompaña y me corrige, menos mal, porque si no, yo me he quedado un poquito en el pasado. Y vamos a hablar con Óscar, Óscar Sánchez. Él está aquí con nosotros porque es activista vegano, activista, espero que no sea con violencia, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Pero también es autor del libro Diario de un activista vegano, que luego hablamos un poquito de él. Pero antes, explícame quién es Óscar. ¿Quién es Óscar? Bueno, pues Óscar es un valenciano residente en Barcelona de hace poco más de 15 años y que, bueno, hace unos años, después de creerse animalista durante toda su vida, se dio cuenta viendo un documental que había estado defendiendo a los animales con la misma boca con la que se los comía, con lo cual eso era una incongruencia. Y entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta de que eso no podía seguir por ahí y que tenía que cambiar. Y me dice vegano. ¿Pero fue de la noche al día? Tal cual. No, no. Viendo un documental me di cuenta de que había sido una traición hacia mí, pero sobre todo hacia los animales, el no tener alineado los hábitos con mis ideales, mis pensamientos. Vale, pero hacer este clic y decidir voy a ser vegano, ¿qué implica? ¿Solo implica comida? ¿Implica estilo de vida en general? ¿Cómo definirías ser vegano? Bueno, el veganismo es el rechazo a la explotación animal. Es decir, es no participar en todo lo que sea el uso de animales en beneficio del ser humano. No es una dieta, no es una moda, tampoco es un estilo de vida. Un estilo es llevar tejanos en lugar de chándal o tener un tipo de peinado. Es una filosofía en todo caso. Está basado en la ética y sobre todo en la ética de igualdad. El sentir al resto de seres vivos sintientes, los que tienen la capacidad de sentir, por lo tanto, de sufrir y de disfrutar sus experiencias, aprender de ellas y considerarlos como uno más. Si yo puedo sufrir con unas acciones, entender que a los demás le puede pasar lo mismo. Es tener empatía por los animales. Pero yo entiendo que no es tan fácil ese cambio. Seguramente, por lo que tú me explicas, para ti ha sido relativamente fácil. Pero yo me he puesto antes yo como ejemplo y me sigo poniendo como ejemplo el hecho de que yo haya cambiado ciertas costumbres en mi alimentación, por ejemplo, evidentemente en lo que tiene que ver con cosas del vestir y demás, me fijo mucho más en lo que hago. Pero para mí no es tan importante si una prenda es de lana o es de algodón. Sin embargo, desde lo que tú estás explicando, entenderíamos que algo de lana no sería ético. Claro, porque la propia definición del veganismo es estar en contra del uso de animales para algo que para el ser humano es totalmente innecesario. Es decir, la supervivencia del ser humano no está supeditada a tener que utilizar a los animales para nuestro beneficio. Tú puedes estar abrigado con un jersey de algodón y además que te guste y que estéticamente estés contento con él y te hace la misma función, el mismo servicio que uno de lana. ¿Y a una oveja no es conveniente quitarle la lana? Que a veces hemos visto fotografías en las que ves ovejas que casi casi te da pena. Porque dices, ostras, pero ¿cómo puede estar con tanta lana? Pero esto ocurre porque el ser humano, para aumentar la productividad y la rentabilidad del negocio, de la utilización de animales, ha manipulado genéticamente a estos de manera que puedan producir en menor tiempo mayor derivados. Hablas de manipulación genética, pero lo de usar la lana era más antiguo, bueno, es antiquísimo. No había manipulación genética hace dos siglos. No, no, no. Lo de la manipulación genética es para aumentar esa productividad. Es decir, tú puedes coger a la oveja, quitarle la lana y hacer con eso una prenda de vestir. Con el paso del tiempo, el ser humano ha ido adquiriendo conocimientos para mejorar con técnicas esa productividad para que el negocio sea mucho más rentable. ¿Y quiere decir que esas ovejas que tienen tanta lana, eso no es natural? Es producto de la manipulación genética, de la manipulación del ser humano. Bueno, al igual que la gran superproducción de leche en las vacas que están utilizadas para los lácteos, igual que la utilización de las gallinas o de aves para que pongan mucho más huevos de lo que por naturaleza pondría. Te pongo un ejemplo. Las gallinas en naturaleza pondrían unos 20 huevos aproximadamente al año. Es un poco lo que sería el equivalente a la menstruación de la hembra humana anualmente. Y, sin embargo, las manipulamos para que la producción sea de unos 200 o 300 al año. Esto a nivel industrial, es cierto. Sin irnos a lo que es el trato hacia el animal, tenemos que tener en cuenta el uso hacia ellos. A nadie nos gusta que nos utilicen para que alguien se beneficie si no hay un consenso, si no hay un acuerdo previo. Y con los animales nunca hay un acuerdo. Los utilizamos porque hemos considerado que son inferiores a nosotros y que tenemos un poder que podemos utilizar contra ellos para nosotros beneficiarnos. Eso desde un punto de vista ético es indiscutible y, por lo tanto, no debería de haber debate sobre ello. Pero, perdona, dices, por ejemplo, lo de las gallinas. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, bastante. Pero, si una gallina pone 20 huevos al año, yo no me puedo comer ninguno de esos 20 huevos. Podérmelos puedo comer, claro. Te contesto con otra pregunta, señor Pérez. Pero debería de comérmelos. Te contesto con otra pregunta. ¿Tú crees que un animal que viene del tiranosario Rex, que es un dinosaurio, un descendente del dinosaurio, ha venido a este mundo a poner huevos para que tú te los comas? Mi respuesta es muy clara. No. ¿Por qué pone huevos el ave? Porque es su menstruación o sus futuros hijos. Por lo tanto, la naturaleza ha hecho que ese animal se desgaste con calcio de sus propios huesos para que haya una cáscara para tener unos fines que no son para nada el beneficio del ser humano. Por lo tanto, desde un punto de vista ético, ¿por qué le vas a quitar su...? Pero cuando no nace un pollito, que tendría un sentido, porque, bueno, es una vida nueva. O sea, acaba de crear... Pero los que nos comemos huevos fritos no son pollitos. Esos huevos no son pollitos. Si una gallina pone 20 huevos al año y de esos 20 huevos al año, por ponerlo, no tengo ni idea, dos son de pollitos, los otros... Vamos a suponer que son huevos de desecho y que, bueno, como están ahí, bueno, pues para quedarse allí, pues me los cojo, me los echo en una sartén y me los como. Es que eso no existe. Esa situación idílica no existe. Eso es un supuesto que nos hemos inventado para aliviar nuestras conciencias. Tú no vas a buscar setas y no vas a buscar huevos de la misma manera. Tú tienes a una gallina que esperas que te ponga huevos para tú sacar ese provecho de ella. Y lo tienes en un recinto, lo tienes en tu casa, en un patio o en una zona de explotación determinada. Hacinadas o no hacinadas. Lo estás haciendo uso de unos cuerpos que no nos pertenecen. Son cuerpos de ellas y ellos tienen esas finalidades, que es la de poner los huevos... ¿Y la supervivencia de estos animales, entonces? ¿Quién debemos dejárselas? ¿A ellos también? Bueno, los animales deben de vivir en la naturaleza, ¿no? Siempre hemos dicho que los animales deben de vivir en la naturaleza. Y es la naturaleza la que debe de regir y la que tiene que marcar el transcurso de la misma. A través de todos los individuos y los actores de la naturaleza. Una gallina hoy en día tendría pocas posibilidades de sobrevivir en la naturaleza. Entiendo yo, ¿eh? Bueno, es que... Incluso una vaca, ¿eh? Es que una gallina que la obligas a nacer en una granja y a vivir engordando en una granja... A mí se me parece fatal. Bueno, pero es que al final, los huevos que tú te estás comiendo vienen de ahí, no vienen de alguien que va a la montaña... Claro, pero yo he hecho ya un cambio en eso. Bueno, pero lo que vengo a decir es que cuando muchas veces la gente me dice, bueno, pero yo como huevos de gallinas ecológicas. ¿Qué son gallinas ecológicas? Son gallinas que siguen estando explotadas, usadas, cosificadas, porque se les considera unos objetos que en el momento de que dejen de poner la cantidad de huevos que el ganadero necesita para hacer negocio, las va a mandar al matadero. El final de las gallinas y de los animales en granjas ecológicas como en granjas industriales es el mismo. Es, mientras me sirvas, te mantengo. En el momento que ya no me sirves, ya no te mantengo porque ya no me sales rentable. Y vas al matadero. Eso, desde un punto de vista ético, es injustificable. O sea, ¿que no hay una diferencia entonces? Porque claro, ahora mismo estamos en un momento en el que los productos ecológicos tienen un boom. Sí, es evidente que tienen un boom. Y de hecho, muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, hemos tendido a decir, bueno, no voy a comprar según qué cosas, porque no quiero contribuir a tal, bueno, pues voy a comprar estas otras, bio, eco, tal, cual. Estamos diciendo que es lo mismo. Es lo que ha querido. Pero claro, la manera en que viven unos animales y viven otros, yo diría que son diferentes. Bueno, es lo que ha querido vendernos la industria para aliviar nuestras conciencias. La etiqueta de ecológico se paga y se le pone en el producto y ya está. Luego tienes que ir a esas granjas y han habido muchísimos casos en donde los activistas hemos entrado en granjas para demostrar que lo de ecológico es una mentira. Al final la ética, igual que la pegatina de aprobado vegano, aprobado por PETA, por ejemplo, al final pagas un dinero para que la etiqueta aparezca ahí. La industria funciona así. A base de dinero, a base de talonario consiguen titulaciones y pegatinas que sirven para engañar al consumidor. Por ejemplo, en el mundo de la cosmética y en el mundo de… Que no testen en animales. Ahí se han conseguido cosas. Bueno. Pero éticamente es lo que decía él. O sea, ya podemos conseguir poquito si cosmética deja de testar en animales, que ya es una cosa que hace años que tendría que estar erradicada, ¿no? Pero seguimos financiando la industria que maltrata a los animales de manera masiva, que luego están los mataderos, incluso les ponen más antibióticos, les ponen más agua para que pesen más y los vendan más baratos. Bueno, hay toda esta manipulación de producto final que esto no es ético ni desde que están en las granjas. Es que, de hecho, los animales no deberían de vivir en las granjas. Es decir, hablar de cosas naturales desde las granjas y desde los mataderos ya es una incongruencia. Los animales no tienen que vivir en las granjas y no deben de morir en ningún sitio que sea matadero. Y, por supuesto, no hay bienestar animal en un sitio donde se mata al animal. No hay ningún animal que esté feliz dentro de un matadero. Ninguno. Todos lloran, todos gritan y todos acaban muriendo porque ninguno quiere dejar de vivir. Todos los animales en el matadero quieren vivir. Por lo tanto, estamos atentando contra su interés principal y es un derecho básico. El derecho básico a la vida y a la libertad. Y eso es el veganismo lo que lucha es por los derechos de los animales, no el derecho a la vivienda, el derecho a la salud o el derecho que esos son derechos aplicados, inventados por los seres humanos y aplicables para los seres humanos. El derecho básico y fundamental de cualquier ser vivo que tiene intereses en la vida es la vida en sí, vivir y poder hacerlo libre. Y eso, los animales, dentro de la explotación animal, a ninguno se le permite ninguno de esos derechos. A partir de esto me ha surgido una pregunta, pero te la voy a hacer justo después de esta sección porque ahora mismo voy a introducir a Sergio Torres. Sergio Torres es director general de los derechos animales y forma parte del Ministerio de Derechos Sociales de la Agenda 2030. Hola, Sergio. Hola, buenos días a todos y a todas. Hola, buenos días. Te hemos invitado aquí para preguntarte sobre este proyecto en el que formas parte, ¿no? Casas de acogida para animales que vienen de familias de mujeres maltratadas. ¿Es así? Bueno, más o menos. Es un proyecto que pusimos en marcha desde la Dirección General de Derechos de los Animales y lo que más o menos, en resumidas cuentas, lo que hace es acogemos en una red de casas de acogida a animales de compañía de mujeres víctimas de violencia machista, sí. Vale. ¿Y cómo llegan estos animales a vosotros? ¿Tenéis un centro? ¿Sois un intermediario? ¿Cómo va? Como te he dicho, lo que tenemos es una red de casas de acogida, no hay centros. Vale, no hay centros. Porque al igual que las mujeres víctimas de violencia machista suelen estar en sitios poco conocidos y no visibles, los animales que son de estas personas también requieren cierto anonimato y cierto espacio no visible donde puedan estar protegidos durante el tiempo que, en este caso, su propietaria esté en algún centro de acogida de mujeres víctimas de violencia machista porque lo que hacemos nosotros es acogemos a estos animales durante el tiempo en el que la mujer no se puede hacer cargo de él porque esté en algún recurso de violencia machista. Vale. Ostras, es muy interesante y es una lástima que a día de hoy siga pasando que las mujeres maltratadas se tengan que ir de sus casas y además dejar a sus seres queridos para pasar desapercibidas, ¿no? Y la pregunta que me surge sería, ¿estas mujeres después tienen contacto con este animal o es una separación para siempre? Hasta que vuelven, ¿no? Bueno, quizás hay casos… Son casas de acogida, con lo cual es una estancia temporal. Durante el tiempo que la mujer está en el recurso, nosotros nos hacemos cargo en una casa de acogida de nuestra red de casas de acogida, nos hacemos cargo de este animal. Luego vuelve con su propietario una vez que ella recupera su espacio, su casa o el espacio habitacional en el que esté. Una cosa, yo quería preguntarte, ¿esto está funcionando exclusivamente en Madrid o está funcionando a nivel nacional? Es un proyecto a nivel nacional, con lo cual funciona en todo el Estado. Vale, ¿y entonces eso quiere decir que tenéis casas de acogida en todo el Estado o solamente en algunos lugares? Son casas de acogida de personas voluntarias, es decir, vosotros y vosotras mañana mismo, si queréis, podéis ser voluntarios de casas de acogida y están repartidas por toda España. Tenemos un total de unas 1.200 casas de acogida por toda España y son personas como vosotros y como yo, voluntarias, que se suman como casas de acogida y a las que contactamos en el caso de que necesitemos una acogida en algún lugar del entorno donde ellos viven. Y completamente anónimo, naturalmente, porque igual que las mujeres maltratadas necesitan de una protección, porque a veces hay, ¿cómo se llama esto?, la violencia vicaria y que puede generarse, me imagino, en esos animales para hacer daño a la otra persona. Sí, eso es. Nosotros, en este caso, perdona que te haya interrumpido, le denominamos violencia instrumental, es decir, no es exactamente igual que la violencia hacia un menor, porque claro, un menor tiene una protección mucho mayor, por suerte también. Entonces, bueno, lo determinamos como violencia instrumental, que es el que se utiliza contra los animales para coaccionar o para amenazar a la mujer. Y, bueno, hay datos que están en torno del 80% de mujeres víctimas de violencia machista con animales que dan prueba de que a sus animales o han sido maltratados o han sido amenazados con hacerles daño simplemente para coccionarlas a ellas. Bueno, yo creo que está muy interesante. ¿Tenéis alguna página o algún sitio donde la gente se puede informar? Si se ven en la necesidad, ¿no? Sí. Pueden entrar a través de Biopet, pueden poner Biopet en un buscador de Google o pueden entrar en la página web del Ministerio de Derechos Sociales. O si no, hay un teléfono también, que si me lo permitís lo voy a dar. Sí. Es el 673-76-5330, que es el teléfono directo de Biopet en el caso de que necesiten… Espera, espera, espera. Repítemelo, repítemelo, que lo voy a apuntar. Sí. 673-76-5330. Ok. Vale, porque también… Y si no, el 0-16. ¿Y si no, perdón? Y si no, siempre al 0-16. En el 0-16, si cuentan la necesidad que tienen de abandonar su casa, de abandonar su hogar y tienen miedo por el animal de compañía que pudiera quedar atrás, que lo digan, que les pongan en contacto con Biopet y automáticamente les derivarán al proyecto Biopet, donde nos haremos cargo de echarle una mano en este sentido. Genial. Perfecto. Vale, muchas gracias por esta aportación. Es una labor muy grande la que estáis haciendo y, sobre todo, querer defensar los derechos. Y poco conocida, porque realmente yo me he enterado prácticamente hace unos días de esta opción. Sí. Sí. Desgraciadamente, bueno, es un proyecto nuevo, es un proyecto que lleva en marcha un año y sí que es cierto que todo espacio donde se pueda ayudar a distribuir la información y que conozca, bueno, pues nos puede ayudar a que una sola mujer no retrase ni un solo día al salir de su casa por miedo a lo que le pasen a sus animales. Muy bien. Genial. Genial, de verdad. Pues nada, movnemos un granito de arena nosotros. Sí. Dentro de la playa que habéis montado vosotros. Muchísimas gracias y que tengáis un estupendo día. Muchas gracias, Sergio. Pues ahora, despediendo a Sergio, vamos a seguir con la cápsula de la familia Llobregats, que es la familia Sostenible. A ver qué nos cuentan hoy. A ver qué nos cuentan hoy. La familia Sostenible. Capítulo 16. Aparatos de frío. Admite. Frigoríficos, congeladores, vitrinas frigoríficas, aires acondicionados fijos y portátiles, captadores de humedad eléctricos. No admite. Ventiladores de aire que no fabriquen frío, frigoríficos o congeladores industriales. Si compras solo la comida que necesitas, ahorrarás, no despilfarrarás y en el consumo de tu nevera también lo notarás. Si necesitas que tu mascota viaje segura y en condiciones, Bagash Pets cuenta con los conocimientos adecuados. Confía en Bagash Pets. Son profesionales en el transporte nacional e internacional de animales. Bagash Pets es miembro de IPATA, la más prestigiosa asociación internacional de transporte de animales y mascotas. Vale, pues retomando la pregunta de antes, que te quería hacer es, ¿cómo de intrínsecamente está ligado el veganismo con la sostenibilidad? Bueno, hay un montón de datos desde un punto de vista ecológico que pueden, digamos, avalar la necesidad del veganismo como una consecuencia positiva de cara al planeta y al medio ambiente. Pero bueno, por ejemplo, hay datos tan sencillos de poder mostrar como, por ejemplo, que un kilo de carne equivale a 15 kilos de vegetales. Yo siempre digo cuando hablo con gente no vegana, que digo, fíjate, con lo que tú puedes cenar una sola noche, yo podría, con la misma equivalencia, podría cenar 15 noches. También hay otro dato muy importante. Esos 15 kilos de vegetales no es que sean gratuitos y los pongamos en los datos porque nos apetezca, sino porque para alimentar a una vaca tú tienes que darle muchísimos vegetales para que pueda comer, alimentarse y engordar. Luego también hay que tener en cuenta que el 80% del terreno cultivado en todo el planeta se destina a alimentar al ganado, no al ser humano. Si ese 80% del terreno cultivado en el planeta lo destináramos directamente al ser humano, no existiría la hambruna o en principio no habría opción. Bueno, ya habría quien se encargaría de que sí. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la gran deforestación que se hace en zonas como el Amazonas o en África afecta directamente a la gente autóctona de allí porque son terrenos que se impiden para cultivar, para destinarlo a la población de allí y luego además es muchísima agua potable que se destina al ganado y que se le quita a la población humana. Y luego además, sobre todo en África, todo ese ganado después se vende para los países más ricos, Europa, Estados Unidos, etc. Y no se aprovecha, o sea, ni siquiera es comida que pueda aprovechar la gente de esas zonas. O sea, cuando a mí muchas veces me dicen, es que te tendrías que preocupar más por el hambre de los humanos. Pero bueno, si es que matamos a 90.000 millones de animales terrestres, ya no hablo de agua, de los de agua. 90.000 millones de animales terrestres al año para alimentar a 7.000 millones. O sea, es que está completamente desproporcionado. Sí, sí, sí. Vale, y a partir de esto, mi pregunta es, como futuro del veganismo, si lo buscamos un poco hacia esta línea, ¿sería posible que en todos los países culturalmente y en todo el mundo implementaran una filosofía vegana? Bueno, nosotros pensamos que sí. Yo personalmente pienso que sí. Al final, desde un punto de vista dietético o de alimentación, fruta, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, frutos secos, eso debería de poder ser accesible para todo el mundo. Igual que comentábamos antes, si el terreno cultivable en el planeta destinado a consumo humano lo pudiéramos ampliar o aprovechar muchísimo mejor de como está ahora mismo, pues sería más aprovechable para todo el mundo, sería más accesible para todo el mundo. Pero no solo es la dieta, ojo, que es muy importante tener claro que el veganismo no solamente es una dieta, sino es el rechazo a todo tipo de uso de animales para beneficiarnos y no participar en el consumo, en la vestimenta, en el entretenimiento, por ejemplo, las corridas de toros, por ejemplo, fiestas con animales, el transporte, que puede ser montar a caballo para pasear tranquilamente o para hacer un deporte a costa de ellos. O sea, llega hasta estos límites, ¿no? Claro, es que al final es usar a los animales para el beneficio del ser humano. ¿Qué beneficio tiene, o sea, qué necesidad tiene el ser humano de montarse encima de un caballo? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué necesidad tiene el caballo de tener que soportar el peso de un humano durante años? Porque alguien le ha preguntado al caballo si quiere que alguien se le monte encima. A pesar de la supuesta felicidad del animal, porque corretea y demás, claro, yo también puedo coger a mi pareja y jugar con ella montándola encima y estar jugando un rato, pero es algo que está consensuado y está pactado. Pero los animales debemos de tener claro de que ellos deben de vivir en la naturaleza, que en todo caso nosotros debemos de ayudarles si vemos que tienen algún tipo de necesidad, pero no la de yo te cuido si tú a cambio me das algo, porque eso en nuestra vida cotidiana y entre los humanos no nos gusta. Ya, pero se usa y se hace. Bueno, pero que… De hecho, desgraciadamente el mundo funciona así. Sí, pero que hayan cosas malas en el mundo no justifica de que nosotros también las sigamos haciendo. No, no, está claro, pero la mayoría de las cosas malas que están en el mundo son causa nuestra. No, no, por supuesto, por supuesto, eso está clarísimo. Así que el cambio es complicado. Pero fíjate que la única causa en la que nos permitimos el lujo de decir, bueno, cambiemos poco a poco o que aplaudimos pequeños pasitos es con la causa animalista, desde el punto de vista vegano. No hay otro tipo de causa de luchas contra otro tipo de discriminaciones, como el racismo, como el machismo, como el capacitismo, en el que aceptemos cambios poco a poco. A ningún machista le vamos a decir, oye, tú pega a las mujeres en vez de siete días a la semana, solo tres, y te aplaudiremos. No, es tolerancia cero. Tolerancia cero porque esos hábitos, esas acciones provocan daño. Sí, pero yo creo que es complicado cambiar completamente esa mentalidad. Creo que lo he hablado también con algún invitado alguna vez, que todo este tipo de cosas es probable que se lleve a algunas generaciones. Si quieras que no, no deja de ser un paso a paso el cambio generacional, porque sí que es verdad que hoy en día la gente más joven, de hecho el movimiento vegano, no le voy a decir ahora que solamente los jóvenes son veganos, ni mucho menos, pero... Yo voy para los 50, o sea que... No, pero es verdad que mi generación, que ya somos entre los 20, 30, hay mucha gente que ya desde los 16 ha dicho padres, madres, yo me posiciono como un estilo de vida vegano y lo hacen, porque hay una conciencia más ecosostenible, medioambiental y pueden ser no animalistas como tal. Pero siempre ha sido así históricamente, siempre ha sido así. La gente joven es la que sale a hacer manifestaciones y es la que sale a luchar por... Bueno, hoy hay cosas que se tendrían que manifestar más los jóvenes y los que tenemos ya una edad y nos hemos manifestado antes, lo echamos de menos, también te lo digo. Oye, se nos va a ir muy de esto el tiempo, muy rápidamente el tiempo, y yo quiero preguntar, y me imagino que Ari también, algunas cositas así un poquito... Dime quiénes son ahora mismo o quién consideráis que son los enemigos del veganismo. Bueno, sin duda alguna la industria, la industria de consumo, que es la que está, digamos, apoyada y subvencionada por las instituciones y las administraciones. Todos podemos decir que no podemos ser veganos al 100%, porque nada más que con los impuestos ya estamos apoyando la explotación animal. Directamente. Ya no solo la tauromaquia, que es donde la gente tiene más conciencia y más visibilidad. Bueno, se ha machacado mucho. Pero el consumo animal está también subvencionado. Entonces, las industrias se gastan millones en blanquear su negocio. ¿Vamos en plan express? En plan express. Vamos en plan express, porque es que se nos va, de verdad. Ahora, mitos, faltas de vitaminas, ¿es verdad? No. No es verdad. No, 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 no. Hay vitaminas que no se cogen, dicen... Pero tú hablas en plural y yo solamente te podría hablar de una en concreto, que es la de la B12, la famosa vitamina B12, que el problema es que la B12 la gente se cree que es de origen animal y la vitamina B12 es de origen bacteriana y está en la tierra. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no utilizáramos pesticidas, etcétera, y otros tóxicos para limpiar lo que vamos cultivando, llegaría a las tiendas vegetales que estarían con todos los nutrientes de la propia tierra y con lo cual podríamos consumir la vitamina B12. El caso es que limpiamos tanto que llega a los alimentos sin esas vitaminas que son las naturales. ¿Qué hacemos con nuestro sistema de producción? Que nos suplementamos a través de los animales. ¿Qué hacemos los veganos? Suplementarnos a través de un suplemento que es natural porque se obtiene la bacteria directamente de la tierra y no utilizamos a ningún animal. ¿Ese es el único gran sacrificio que la gente dice es que yo nunca me suplementaría? Bueno, perdona, pero los suplementos y los complementos vitamínicos no se inventaron para los veganos. Hace muchísimo tiempo que en las farmacias y en la televisión tienes anuncios de suplementos para que estés con energía y aguantes bien todo el día. Es verdad. Dos preguntitas. Una de un seguidor del programa que nos preguntó si tú te haces tu propia dieta. Bueno, no especialmente, pero sí que tenemos en casa con unas pautas que nos marcó una nutricionista especializada en dieta 100% vegetal que nos marcó para tener los tipos de comida que podíamos ir combinando durante los siete días de la semana. Nosotros lo vamos improvisando durante el día con cada día. Creo que eso es uno de los grandes problemas de gente que en un momento dado se pueda plantear hacer un cambio. Y ahora qué, no sé cómo. Claro, pero también porque está dentro del estilo de vida de, ah, bueno, paso por aquí, me pillo lo primero que encuentro, ¿no? Ahora unas galletas, ahora me paso por... Pero alguien que come de esa manera, que se alimenta de esa manera tan anárquica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se va a preocupar por su salud en el momento de decir, ah, me hago vegano y ahora me voy a preocupar por mi salud. ¿Cuántas veces ha sido hacerte una analítica? Hay que ir cada seis meses, es lo que recomiendan los médicos, y hacerte controles cada seis, doce meses. Y cada vez que hablo con alguien que se preocupa por su salud y dice, yo no me puedo hacer vegano porque me da miedo el cambio alimenticio, pero te preocupa alguna vez por tu salud. Tú, ¿cómo comes? ¿Tienes unas pautas en donde mides exactamente los nutrientes que vas consumiendo cada día? Claro, no. El 95% de la población te dirá, pues no, la verdad es que no. No, no. La cuestión es, dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en los animales, en ese momento, como me pasó a mí, será cuando nos hagamos veganos. Eh, yo voy apretado de tiempo. Eh, ¿cómo hacemos el cambio? Exacto, sí. Es de aquí. ¿Queremos ayudar a los animales? ¿Nos apetece ver animales en los mataderos? ¿O preferimos ver animales jugueteando en la naturaleza? ¿O en santuarios de animales, que son zonas protegidas? ¿Qué imagen queremos? ¿Qué imagen es la que nos gusta para la vista? Esa es la misma imagen que nos tiene que gustar para el estómago. Y echarla, empujarla hacia la conciencia. Vale, y ya antes de que nos venga la de esto, porque no hemos dicho nada, háblanos un pelín por encima de tu libro. Del libro. Vamos a hablar del libro. Exacto. Porque he dicho, ha escrito un libro. Joder, activista. ¿De qué va? Yo he venido a hablar de mi libro. Diario de un activista vegano y no hemos hecho ni una pregunta. Bueno, Diario de un activista vegano es un proyecto personal en el que es totalmente altruista. Es un libro que yo he escrito destinado con el objetivo de que la gente no vegana lo lea, se conciencia o conseguir invitarla a reflexionar para que gente no vegana se haga vegana, entienda que debe de hacerse vegana. Para mí el veganismo es una obligación moral, es un imperativo moral. Y por otro lado, a nivel económico, todos los beneficios que me corresponden como autor, y así lo pacté con la editorial y además está escrito en el contrato, van destinados al Hogar Animal Sanctuary y a la Fundación El Hogar, que es un santuario que está aquí en Barcelona con casi 300 animales. Es el primer santuario vegano y antiespecista, que no hemos hablado del especismo. No, no, es que... La discriminación hacia el resto de especies. Tenemos tanto tiempo, ¿verdad?, que podemos hablar de todo. Estos son temas que podríamos estar aquí un ratazo, un ratazo no, varios programas. Y de hecho, se volverá a tocar, pero es que todo no puede ser en el mismo día. ¿Lo pueden encontrar el libro en tiendas? Pues lo pueden encontrar en librerías, en grandes almacenes, en librerías pequeñas. Si no está, lo piden por el título y en dos días lo tienen. Lo pueden comprar online y se envía a todo el mundo. Se está vendiendo en todo el mundo. Muy bien. Fantástico. Y felicidades. Sí, claro. Muchas gracias. Qué guay. Bueno, es que... Venga, que se nos queda una adopción, tenemos una adopción, ¿sabes? Sí, la haré muy rápida. La adopción de hoy es Pancho, es un perrito monísimo, de 10-12 kilos, pequeño-mediano y viene de la asociación Vila Animal. Pancho tiene 10 años y ha estado toda su vida viviendo en un zulo con 20 perros más. Entonces, ¿qué es lo que necesita Pancho? Pancho necesita muchos mimos, es un perro fiel, es un perro cariñoso y ahora mismo llegó al refugio Alcao en este mayo pasado. Entonces, bueno, mayo pasado del año pasado, ¿eh? Entonces, está buscando... Mayo es del año pasado, porque todavía estamos de día uno, así que... Claro, es que está el cambio de chip este. Pues nada, si quieres adoptar a Pancho, te puedes poner en contacto con nosotros y con Pancho vienen todos nuestros objetos de nuestros colaboradores. Decir una cosita solamente, que tener 10 años a un animal como este metido en un zulo, yo creo que debería tener como mínimo 10 años de cárcel. Como mínimo, para compensar, simplemente. Porque eso me parece una barbaridad. 10 años en un zulo es una... Es terrible. Eso es maltrato animal. Bueno, maltrato no, eso es salvajismo. Bueno, es igual, no voy a entrar, que me caliento. Venga. Pues bueno, Pancho se merece una nueva oportunidad, como todos los perros que están en esta misma situación. Y si podemos hacer algo para que salga adoptado, lo vamos a hacer. Y esto es por parte de nuestros colaboradores, ¿no? Con Pancho te ofrecemos un Pienso Unat por parte de Defensa Animal Profesional. Te ofrecemos un Adaptil para que Pancho se sienta mejor en casa por parte del Laboratorio Esteba. Regalaríamos una taza con la cara de Pancho, monísima, por parte de Impresions.cat. Y por parte de CityDocs os daríamos un collarcito y una correa para Pancho. Así que ya sabéis. Que ya tiene, pero estrenaría. Claro. Se lo merece, ¿no? Adoptado a Pancho, escribidnos a través de Animales en las Ondas. Despedimos a Oscar, porque yo soy fatal con los nombres. Te iba a llamar vegano, pero... No. Pero que muchas gracias por participar en este programa. Al final, todos los argumentos que nos has dado, si los desmenuzamos así, el sentido de la vida queda muy moralmente que no se aguanta por ningún sitio, ¿no? Ya. Y ya sabemos que para hacer el cambio, leeré el libro. Nos tenemos que ir, el libro, sí, nos tenemos que ir. Y si me permitís, os quería hacer un regalo, que es el regalo del libro. Nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Hay que ponerse de pie. Sí, sí, sí. Para agradeceros este pequeño espacio, el ratito que me han metido. Este es el libro, porque ya al menos tendré una guía para poder empezar. Lo que pasa es que nos lo iremos pasándolo por uno. Yo me lo pido primero, ¿eh? Ya está. Bueno, es un libro que os he dedicado a todo el equipo, a ti, Mario, a Ari, a Rocío, a Xavi, a todos los del equipo. Y a todos nuestros técnicos que están ahí detrás. Y, pues nada, agradecimiento por este ratito. Muchísimas gracias. Gracias por habernos cedido este espacio para poder hablar en favor de los animales. Hay bastante información, que lo sepáis. ¿Vale? Gracias, muchísimas gracias. Mari, seguidnos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y seguir viendo las cositas, porque estamos poniendo algunas cositas que están ocurriendo al margen del programa. Así que estar atentos a eso, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Gracias!